Esto lamentablemente genera una afectación, unos desbordamientos de los arroyos y unos impactos negativos en la salud de todos quienes viven alrededor de estos puntos críticos. El llamado que hacemos a la ciudadanía es a concientizarse, no es suficiente con que digan es que no han venido a decirme cómo debo hacerlo. Todos sabemos a las horas que hay que sacar estos residuos, los días también que se disponen por parte de AAA para ello. Así que lo que nos corresponde es hacer la tarea, empezar desde casa a seleccionar estos residuos, a separarlos en la fuente, entregarle al reciclador de oficio lo que corresponde para ser aprovechable y lo que no, dejarlo en mano de AAA. Evitemos enviarlos a los arroyos, a las esquinas, a los bulevares, a las calles, definitivamente porque todos tenemos que apuntarle a una barranquilla limpia y linda. Esta no es una iniciativa solamente del alcalde de Barranquilla o de la alcaldía, debe ser una filosofía de vida de todos los barranquilleros, asumir a esta ciudad como propia absolutamente porque amar a Barranquilla la única forma de demostrarlo es cuando hacemos buena disposición de sus residuos, cuando cuidamos y no permitimos que el vecino arroje residuos, cuando definitivamente podemos denunciar a aquel que le está haciendo mal cuando está arrojando los arroyos. Seamos veedores en todos los lugares de Barranquilla para que realmente esta ciudad sea limpia y linda.